633 millones de pesos que se estarán aplicando aquí en nuestra ciudad. Diferentes obras, diferentes proyectos, unas de ellas tienen que ver con repagamentación de nuestras calles, otras tienen que ver con el alumbrado público, otras tienen que ver con centros que se están construyendo, el centro para la mujer, pero también uno que siento que es muy significativo, es el centro de convenciones. Rainosa, lo he mencionado anteriormente, no es porque sea mi tierra, pero es la ciudad más importante del Estado. Aquí se encuentra el 20% de los camodipetes. Y ya le faltaba, ya le faltaba una obra de esta naturaleza. En este centro de convenciones va a poder llevar a cabo muchos eventos. Muchos eventos para atraer inversiones, eventos para la recreación de los reinocenses, eventos que pongan a Rainosa a otro nivel. Bien, esto es parte de los compromisos que había subido con ustedes. Pero también, algunas otras de las inversiones que se están llevando a cabo, tienen que ver con los parques de bienestar social. ¿Por qué creo en ellos? Porque es una área de esparcimiento y de recreación para nuestros hijos, para nuestras familias. Ahí les voy a encargar y les voy a pedir a ustedes que nos cuidemos y que no permitamos por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia que nos quieran arrebatar lo que es nuestro. Ya no vamos a permitir que gente ajena a esas colonias, gente que nomás anda haciendo daños, quiera posicionarse de ellos.